¿Qué es el motivo de entusiasmo para todos nosotros, los padres y representantes, cuando se inicia un nuevo año escolar? También como padres y representantes, es un motivo a veces de preocupación cuando nos entregan esas listas escolares para el nuevo año académico. Hemos unido voluntades con empresas privadas, con cantidad de personas naturales, vecinos y amigos que nos han apoyado en esta iniciativa para poder materializar el día de hoy lo que con mucha humildad les vamos a entregar. Venezuela necesita de todos ustedes, y cuando hablo de todos ustedes, necesita de ustedes como servidores públicos en la alcaldía, como padres o madres de familia, porque como siempre hemos dicho, más allá de la crisis política, económica o social que tiene nuestro país, hay una crisis que tenemos que atacar frontalmente, que es la crisis moral, inculcar principios y valores, respeto, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la humildad. Siempre decimos en el latillo que el servicio público es por vocación y convicción. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes porque ustedes son ejemplo de una buena gestión que suena en todo el área metropolitana de Caracas, que suena en el estado Miranda, que suena en Venezuela, que estamos dando ejemplo de participación, de transparencia, de eficiencia, de apertura. Porque siempre teniendo la sonrisa de esos niños, siempre acordándome la sonrisa de cada uno de esos niños, tendremos la fuerza para salir adelante. Que Dios bendiga al municipio de Latillo, que Dios lo bendiga a todos ustedes, y muchísimas gracias por este compartir.